¿Se estará de acuerdo que para Valerie e Ivette, Roberto no es un buen ejemplo de hombre, verdad? A ver. Me avergüenzo del hombre que me dio la vida al ver cómo humilla y se burla de las mujeres. ¡Ay, Dios! Hasta sentí feo. Pero de aquí hay hombres buenos, hay hombres buenos. Y padres buenos también, ¿verdad? Regreso, oiga. Código QR, que los leo, ¿eh? Aquí está. Regreso. ¿Aceptarías que tu esposo pase tiempo en casa de su exmujer con el pretexto de ver a sus hijos? Pues, o sea, de que viera a sus hijos, pues sí. Ya si es su pretexto y no me dice la verdad, pues también ya no tengo yo ahí nada que decir. Si quisiera ver a sus hijos, se iría por otro lado y no llegara con ella. A últimas no me afectaría, pero él sabe lo que hace, ¿no? No sería sano, ¿no? Como para la relación, al menos para mí. Mi mamá pasó de ser la esposa al amante. Es lo que nos escribió desde un principio, Valery. Ahora, ¿qué opina usted en casa? En un momentito más los leo, así que aquí está el código QR para poner los mensajes e interactuar con nosotros. A ver, Juana. No, no, yo estoy muy enojada. O sea, estaba confundida al principio, pero ahorita estoy enojada. ¿Por qué estás en la llamada que te hice para decirte que ahora yo estoy con él? Porque a mí me decía una cosa. Dame tantito chances, sí. ¿Qué te decía? Que me amaba, que me quería. Con su amor, que te dijera que no. Y con todo lo que estoy viendo yo ahorita, la verdad es que yo no quiero nada con él. O sea, a mí no me interesa una relación así. Yo quiero a alguien que esté conmigo. No, 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 yo sabía que existían dos hijas. Sí, exactamente. Pero nunca me dijiste que se quedó. ¿Qué fue lo que yo escuché ahorita? Es obvio que hay un matrimonio. Es obvio que hay un matrimonio. No, no, no. ¿Por qué te metiste en el matrimonio de mis papás? A ver, Juana, te quejo de la llamada que te dice. ¿Cuántas llamadas no me hacías tú diciéndome? Sí. ¿Y te burlabas de mí? Sí, estás enferma y no te quiere. Nada más está contigo por tus hijas. ¿Qué es así? Si nada más para molestarla. Por favor, tantito, 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 por favor. A ver, Juana, ¿tú le llamabas a Silvia y le decías que estaba enferma y que no le servía para nada a su esposo? Yo solo me llamaba. A mi hija le mandó un mensaje por Facebook y le empezó a decir, le mandó fotos. Sí, pero también... ¿Y qué sentías? Pues se siente... No mereces menos. No, 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 no. O sea, honestamente. En el momento no sentía nada. ¿Qué ganaste? O sea, ¿qué ganabas? Pues porque lo quería conmigo. ¿Perdón? Porque lo quería conmigo. Ahora se lo amaba y yo lo quería conmigo. ¿Sabes cómo hiciste sentir a mi mamá y a mí? Por favor, por favor, ¿tú crees que alguien que le hace daño a otra persona realmente se siente bien? O sea, ¿realmente vale la pena quedarse con una persona así cuando supiste que lo hiciste? No, ahorita me estoy dando cuenta que no. O sea, ¿qué hiciste? Ahorita me estoy dando cuenta que no. No mereces más. No mereces más. Eso fue culpa tuya. Ahora tú te toca sufrir todo lo que yo he sufrido. No tenías que meterte con nuestra familia. No tenías ni siquiera que hablar conmigo. No tenías por qué meterte con tu papá. Y aparte, por su culpa. Por su culpa, se rompió el matrimonio de mis papás. Por mi culpa, por mi culpa, no fui desmentido. Pero yo no tenía por qué se acabó esta relación. Por su culpa me involucró y yo no tenía por qué vivir eso con ellos. A mi hija le escribí. Le mandaban mensajes. Por favor, señores, por favor, ¿a ti te ofendió? Sí. ¿Te llamó? Le mandaban fotos. Le mandaban fotos. Le mandaban fotos. Le mandaban fotos. Le mandaban fotos de ellos. De ellos juntos. Fotos de ella desnuda, diciéndole, míralo por lo que dejó a tu mamá. Estoy yo mejor que no sé qué tanto. Si tú te ibas a acostar con él, yo no tenía por qué estar en medio. No tenías por qué meterme a mí. ¿Por qué lo hiciste, Juaná? ¿Por qué lo hiciste? Pues porque él me decía que si me amaba, que quería estar conmigo. Tenía 16 años y tenía que ver a mi papá en fotos con otra mujer. Y tenía que ocultárselo a mi hermana. Y eso me lo hiciste tú a mí, no él. Y no solo eso, Rocio. A mí se burlaba, me decía, estás chueca, estás fea. Tú no sabes lo que se siente levantarte todos los días y verte al espejo. Y sí, sentirte así. Y hasta él me lo decía cuando estaba conmigo. Ay, nadie te va a querer, ve, estás chueca, estás toda fea. Por eso es que ahora digo, nadie me va, tienes razón, nadie me va a querer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor, por favor, por favor. Y ella también se burlaba. A ver, Silvia, ¿y así regresaste con él? Digo. Pues esto es para desquitarme de ellos dos, para que ella vea lo que ahora se siente. ¿Sabes de quién te estás desquitando? ¿Sabes de quién te estás desquitando? Te estás haciendo daño tú. No solo ella. ¿Tú has investigado las razones emocionales que se asocian a la artritis que tienes? ¿No? Te invito a que lo hagas. Te suplico que llegando a tu casa, agarres tu compu, investigues. ¿Cuál es la asociación psicológica que se tiene a la artritis reumatoide? Te vas a sorprender. Lo cual quiere decir, señora, que independientemente del tratamiento que tú lleves, digo, Irene está aquí y obviamente está para ayudarnos y para ayudarte o para ayudarlas, especialmente a ti. Sí, pero ahí hay un tema de amor propio muy importante. Así que la autosanación se puede dar. ¿Sabes desde qué momento se puede dar? Cállate. Desde el momento en que tú te aceptes y te aprendas a amar. Tú no puedes amar a nadie si no te amas tú. Ahora, trae mucho guardado. Estoy contigo. Ay, papá, que sí, ¿quién sabe qué? Hay una historia. Yo te voy a hacer una cosa. Me doy cuenta que este hombre, ahorita como están las cosas, no vale la pena. Tú no vales la pena. Ahorita sí no valgo la pena para ti. Ahorita no valgo la pena. Porque primero me dice una cosa. Y antes, ¿qué me decías? Acto diferente. O sea, todo lo que hiciste para tenerme. A ver, a ver, Roberto. Ustedes son tan para. Yo no niego que las moleste. Yo no niego que les mande fotos. Yo no niego la situación. A ver, aquí ya es una pregunta de mujer a mujer. Por favor. Ahora, ¿tú qué crees o qué pasó por tu mente cuando te involucraste con un hombre casado? ¿Que te ibas a quedar con él? Ok, te quedaste con él. ¿Tú crees que si un hombre con compromiso, casado, con hijos, que se va contigo, no se iba a ir después de ti con otra persona? Sí, o sea, mira. O sea, sí lo pensaste. Sí lo pensé. ¿Y por qué lo hiciste? Pues cuando uno se enamora, Rocío, no sabe, no piensas con la cabeza. Ay, enamórate de ti primero. Por favor. ¿No piensas con la cabeza? Entonces, ¿con qué piensas? ¿Con las chanclas? No, con el corazón. O sea, la verdad, yo pensé con el corazón en ese momento. No, se involucra el corazón. Pero perdóname. ¿Cómo pretendes edificar felicidad donde estás aplastando otra, donde estás dejando una desgracia? Eso no va a ningún lado. Juana, yo, ok, a ver, lo conocí, estaba casado. Me enamoré, nos enamoramos. Ok. O sea, que se separe, le doy su tiempo. Una vez que se separe, pues ya voy y yo hago mi relación con él. O sea... Ese es el corazón. Por supuesto. Porque con lo que pensó fue con la pasión y la pasión nos obnubila. Cuando realmente pones el corazón, eres compasiva con la otra persona. ¿Pensó con la hormona? Pensó, por supuesto, con los genitales, que es lo que muchas veces te hace... No, bueno, no lo quería decir así, por eso dijo hormona. Es lo que muchas veces te hace tomar este tipo de decisiones en las que estás atropellando el amor de las demás personas, su propio amor y el amor propio. También en este momento te atropellaste a ti al momento de elegir a alguien casado. Y hacer todo lo que hiciste. Y no vamos a hablar de karma. Vamos a hablar de que cuando tú haces algo, la energía se regresa. O sea, finalmente, estas historias de que alguien se va con otra y esa otra piensa que ya ganó la batalla, generalmente termina siendo igual porque el infiel sigue siéndolo. Y sobre todo cuando no tiene consecuencias al respecto. Yo diría que Juana realmente es la que menos importa en esta ecuación, sino que finalmente Roberto ha sido responsable, o ha sido muy irresponsable, en la manera en que él se ha ido desarrollando y te has ido relacionando de manera cruel con las mujeres que supuestamente amas. Lo mismo que hacía contigo, ahora lo hace conmigo y te quejas. No, que se me entiende. Ahora la pregunta es, ¿tú vas a seguir permitiendo que haga contigo lo que se le pegue la gana? Porque otra vez, tú realmente crees que vale la pena como para ocuparte ya de ti y por qué no de tus hijas y hasta después abrir tu corazón para alguien más o no. Bueno, voy a una pausa y pues parece que Roberto se va a quedar, como dicen por ahí, como el perro de las dos tortas, ¿no? O sea, sin ninguna de las dos, los leo después de la pausa que no se me ha olvidado, ¿eh? Aquí está, código QR y regreso.